¿Y yo qué pasa? Estamos aquí, Kim y Sean Crane, y vamos a traeros a Kindred, el nuevo campeón. Y mirad, pues tenemos aquí a Corderito y al Lobito, y si me muevo pues se mueve conmigo. Este campeón, que es un jungla, que pega a distancia, pues es bastante guapetón y tiene una ultimate muy muy suya, que ahora más adelante veréis. Lo primero, vamos a ver las animaciones, Control 1, Control 2, Control 3, y Control 4. Vamos a enseñaros las habilidades, empecemos por la pasiva, que la pasiva es bastante larga. Básicamente lo que hacemos es marcar campeones, que lo podemos marcar aquí, si estuvieran todos podría marcar más gente, pero eso lo puedo marcar uno ahora mismo. Vamos a marcarlo, y vemos ahí que se señala, pues no todavía está en proceso. Ahí, y ahora está marcado, y nos daría un beneficio. También se puede marcar, como está marcado este, lo veis aquí en el minimapa, se puede marcar bichos de la jungla enemiga, y lo hace automáticamente el lobo. Lo dice por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios dan esos marcajes? Pues bueno, que cuando matamos o asistimos a un bicho que está marcado, o campeón, obtenemos que nuestros autoataques hacen un 1,25% de la vida actual del objetivo como bonus de daño físico. Es decir, una especie de hoja de rey arruinado, que va... que va acumulándose, ¿no? Ahora mismo tengo 3 carguitas, así que 3,75%. Luego también tenemos que no puede marcarse una vez cada... solo puede marcarse, mejor dicho, una vez cada 4 minutos, y poquito más respecto a la pasiva. La verdad es que es bastante útil, y va a hacer que... que bueno, como ahora mismo veo yo que el golem está vivo, si lo mataran, literalmente me daría el beneficio, me daría una carga si él lo mata. Y aparte me enteraría de que... de que es un glanda por ahí, y esas cosas. Yo creo que está bastante... bastante interesante la pasiva. Y bueno, vamos ahora con la Q. Ya sé que la pasiva parece un poco liosa, pero... pero no lo es, ¿vale? Simplemente... Hace que... que tengamos una especie de hoja de rey arruinado que se va cargando. La Q. Es básicamente un... un desplazamiento... como la ulti de Ari. Mirad, tiro la Q. Y salen 3 disparos que hacen daño, y priorizarán a campeones. Como veis también, dicen que... que si hago el frenesí del lobo, pues el enfriamiento se reduce a 2 segundos. Pues sí, se reduce a 2 segundos si uso el enfriamiento del lobo, que lo vamos a usar ahora mismo. La W tiene la pasiva de que cuando tenemos 100 cargas, nos curamos en el siguiente autoataque. Aquí tenemos el efecto. Y las cargas se cogen básicamente caminando, como si fuéramos un Yasuo. ¿Vale? Ahí, ahora ha saltado. Ahí está, y se empieza a cargar. Y por supuesto, con la Q. pues también se carga. De acuerdo. Luego la activa. Lo que hace es poner un área. Que el lobo que tenemos aquí pululando alrededor. Ataca al objetivo al que nosotros atacamos, o al que nos ataca a nosotros. Y también aparte tenemos un enfriamiento reducido de la Q. Vamos a verlo. Le doy. Y ahora pues... Como veis... Pues la Q se vuelve super espameable. Ahí. La E. Que es básicamente... Pues la E es un disparo trajeteado que ralentiza al enemigo un 70% durante un segundo. Y si le das 3 disparos, lo que hace es quitarle porcentaje de subida máximo. ¿Vale? También tiene un daño máximo contra bichos de la jungla. Porque si no, pues le harías un reventón. Vamos a comprobarlo. El disparo está ralentizado. Una carga, dos cargas y tres cargas. Y le he quitado porcentaje de vida máxima. No sé si... Sí. La Q también contará seguramente. Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Bueno. Dos. No, no cuenta. Yo creía que sí. Pues no, no cuenta. Son ataques básicos. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar la ultimate. Que veréis como nos vuelve inmune al daño. Aquí tenemos al 10% de vida. Ya sea aliado, enemigo, un bicho de... El dragón, el varón, lo que sea. Y luego nos cura a todos. También lo curaría al dragón o al varón. Pero solo te vuelve inmune si tienes un 10 o menos por ciento de la vida. Vamos a tirarlo. Que se tiene que tirar en... Sí. En... 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 Entajeteado. Así que lo voy a tirar aquí. Y vamos a ver cómo... Bueno... No me debería de matar. Ha tenido que haber algún ataque ahí que no me ha hecho daño porque si no me hubiera matado. Te lo digo ya. Así que esta habilidad puede ser muy troll Pero también súper útil Es en plan como la del bardo Es en plan como la del bardo Y tiene un potencial bastante bueno Veremos si se sabe aprovechar o no Así que ahora lo que vamos a probar es el suicidio A ver cómo va Muy bien, vamos a suicidarnos A ver qué tal mueren Se ha metido el lobo dentro de ella No hacen nada al resultar Apenas, vaya Veamos el vaqueo A ver qué tal vaquea a esta nueva campeona A ver si corren de una forma especial ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? No hay más No hay más En fin, comentadme qué os parece este campeón Espero que os haya gustado Cualquier cosita Arroba que me choncreen Y todas esas cosas que ya sabéis Pues venga, nos vemos